Hola, mi nombre es Atzin Fernanda Cordero Vera. Yo soy estudiante en la Escuela Normal de Teotihuacán. Actualmente estudio la licencia de la educación primaria. Y estoy viralizando la lectura ahora con cómo llegó a mí este libro. El libro del que les voy a hablar se llama Scarlet y es de Alexandra Ripley. Este libro llegó a mí gracias a uno de mis tíos. A él le gusta mucho leer, entonces gracias a él este libro llegó a mis manos. Todo comenzó gracias a que él de alguna forma siempre le ha gustado que yo lea. Entonces cada que él encuentra un libro que le interese o algo así, entonces él me lo trae y este es el libro más significativo para mí. Me gusta mucho y por eso se los quiero enseñar en esos momentos. Les voy a leer una paquitita de atrás que dice así. ¿Qué pasó después de lo que el viento se llevó? Esta pregunta, que sin duda se han formulado millones de lectores de la novela y de espectadores de la famosísima película que ella inspiró, encuentra respuesta en este libro. Scarlet O'Hara, la inolvidable heroína de ojos verdes, se convierte, por fin, en una mujer madura y fuerte que, sin renunciar a la ambición y afán o independencia de su juventud, lucha por superar el pasado y poder recuperar el amor de Red. Entonces, pues de verdad se los recomiendo bastante, está muy bueno y si en algún momento quieren leerlo, aquí está.